La empresa japonesa Icoma, presenta una motocicleta que no necesita estacionarse cuando se deja de usar, ya que simplemente basta con doblarla y guardarla debajo de la mesa. Esta motocicleta, se llama Tatamel Bike, y es completamente eléctrica. El motor de 600 watts le permite alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora, recorrer hasta 50 km con una sola carga de la batería de ion litio fosfato de 12 amperio. Desplegada, la Tatamel Bike mide 1.23 metros de largo, 65 centímetros de ancho y un metro de alto, unos, 48 x 25 x 39 pulgadas respectivamente, pero al doblarla, la moto reduce mucho su tamaño, que llega a los 27 x 26 x 10 pulgadas, lo que es muy conveniente para guardarla en espacios interiores y también moverla gracias a unas pequeñas ruedas en la parte trasera. Tal como se muestra, al estar guardada no parece más que un gabinete de computadora un poco más grande de lo normal, y por sus terminaciones tipo madera, incluso podría pasar como un mueble más dentro de casa. Otras especificaciones de la Tatamel Bike incluyen una suspensión en ambos ejes, la opción de cargar otros dispositivos mediante USB, un sistema de luces LED y hasta paneles laterales intercambiables. Por ahora, esta moto eléctrica solo se trata de un prototipo en desarrollo Policoma. El plan es producirla y venderla como cualquier otro vehículo similar, pero sobre una posible fecha de lanzamiento o precio todavía no hay ningún detalle.